El agua es fuerte, y el agua va a ser vuelta. Miren, saquen sus propias conclusiones, si es grande, no vamos a decir quilo. Mitter, ¿qué te parece? Este es mundial. Vale, el tercer bicho que vamos largando del día. Muy bien muchachos, y cantando las nuevas maquinitas de los chicos, muy bien, bueno Ale. Bueno Ale, vamos a girar un poquito y que vuelva a subir, miren lo que es, que se mueva despacito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!